¡Gracias! Muy bien, sí, a toda la población estamos haciendo la desinfección de las calles de todas las zonas públicas, ya de todas las zonas de mayor tránsito en nuestro pueblo, de las calles, estamos haciendo la desinfección respectiva, ya para evitar, en todo caso, la aparición, si es que hubiera la aparición del COVID-19, ya estamos ayudando a desinfectar también. Y también pedimos el apoyo a toda la población que pueda desinfectar sus heredas, sus aceras, sus puertas, sus ventanas, todas esas cositas que nos colaboren, también en las mañanas a primera hora, que puedan hacer la desinfección correspondiente, ya también al momento de volver a su casa a mediodía, que ya ha dejado la gente de transitar, poder dejar todo desinfectado, limpio, y así también poder colaborarnos, y también el hecho de quedarse en su casa es muy importante para todos nosotros. Vemos todas estas acciones que se están haciendo como una forma de prevención, porque no se quiere ningún caso aquí en San José de Chiquito, por eso el esfuerzo que se hace del gobierno municipal. Exactamente, sí, sabemos que es una medida preventiva, todo lo que se está haciendo en el momento de la desinfección. No queremos que llegue el caso de COVID-19 acá, lo hemos reiterado muchísimas veces en todos los medios, lo venimos repitiendo todo el tiempo. Todas las medidas que se están tomando, no es porque hubieran casos de COVID-19 aquí en San José de Chiquito, sino es que queremos evitar justamente que pudiera ingresar eso. No nos estamos atendiendo la población, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, inclusive hasta sobrehumanos, para poder atender esta demanda, y así poder hacer una medida preventiva y evitar que haya también. Tenemos la voluntad que si el tiempo mejora para el día de mañana, empezar las fumigaciones, ya para el tema del dengue también, ya lo hemos planificado, juntamente a la Secretaría de Desarrollo Integral, justamente con el gobierno municipal, la parte de salud también, para poder hacer la respectiva fumigación y así también evitar la propagación del mosquito. Básicamente, este tema de desinfección por las principales calles, ¿cuáles serían para entrar a la fumigación de desinfección? Muy bien, esta desinfección está basada en una medida ya que se toma preventiva, ya justamente para poder desinfectar justamente las vías principales de mayor tránsito. Sabemos que todas las calles de San José en este momento son de mayor tránsito porque hay gente que se moviliza desde los barrios más aledaños, del Suto, de las Mercedes, Santa María, para venir aquí a las grandes pulperías, a las grandes almacenes de dispensación de alimentos de primera línea. Entonces, estamos procurando desinfectar todas las calles, ¿no? Usted hacía mención de que en el hogar también lo pueden hacer. ¿Cuáles serían esos mecanismos que la ciudadanía puede optar? Exactamente, lo hemos mencionado muchísimas veces, la lavandina que conocemos muy comúnmente, eso pueden utilizar en sus casas, preparar con agua la lavandina y empezar a trapear sus casas dentro y a trapear sus veredas también con eso, desinfectar con alcohol, alcohol líquido, sus puertas, sus ventanas, sus mesones, igual con la misma lavandina, con una esponja, limpiar las mesas, los mesones, todo donde apoyamos las manos. Entonces, justamente eso es lo que puede hacer la ciudadanía en su casa. Justamente la gente que sale afuera a hacer sus compras, a hacer su abastecimiento diario, tiene que hacerlo, ¿no? Al momento de llegar a su casa, desinfectarse igual, la ropa, justamente la ropa de calle con la que ingresan, meterla directamente a la lavadora, a la lavandería y dejarla remojando en agua con detergente y ahí posteriormente lavarla, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video